muy buenas noches tengan todos ustedes mi nombre es agradecemos a la dirección general del deporte universitario por este espacio y poder hablar con ustedes en esta ocasión yo les hablaré de una posición una posición ofensiva que se encarga de llevar la bola por tierra la posición de corredores ya mi nombre es César Barrera coach de posición de corredores del equipo de liga mayor de los Pumas de Ciudad Universitaria como les decía esta noche vamos a hablar de fútbol americano la posición de corredores en la posición del ataque ofensivo vamos a iniciar de una forma general vamos a hablar de fútbol americano podemos dividirlo específicamente clasificar en tres grandes grupos uno el ofensivo el defensivo y los equipos el equipo ofensivo es el encargado de llevar el balón tratando de meter puntos a favor de cada uno de sus equipos el defensivo impedirá que esto suceda y el equipos especiales participan en el juego en momentos muy específicos al inicio del juego con parte de kickoff cuando hay que despejar la bola y entregarla cambiar de objetivo a defensiva con el equipo despeje o en punto extra después de llevar un touchdown aquí vemos cómo están clasificadas todas estas posiciones según estas tres explicaciones dentro de esta nos vamos a ir específicamente al backfield ofensivo este backfield ofensivo llamados halfback, tilebacks, pullbacks, edgebacks, wingbacks y ahora una combinación entre el tight end y este wing este podría ser un powerback que es muy usado vamos a ver un dato importante aquí vamos a clasificar yo les hago un pequeño diagramita para hacerlo lo más fácil posible yo intentaré ser lo menos técnico posible para que el fútbol pueda comprenderse lo mejor posible cada vez tenemos más posiciones todo esto que vamos a ver el día de hoy puede ser utilizado desde categorías infantiles juveniles intermedia mayor y incluso profesional porque son bases y son elementos que podemos tener para clasificar para tener para ver a todos nuestros jugadores vamos a ver aquí en la parte azul los muñequitos que están en azul son toda la defensiva 11 jugadores que juegan contra 11 ofensivos si se dan cuenta aquí en nuestra parte que se encuentra el balón este será centrado al coreback y éste lo centraremos dentro del círculo rojo son los corredores aquí tenemos dos en la misma posición pero pueden acomodarse en diferentes situaciones también podemos ver aquí este hombre puede ser este powerback tight end que puede fungir como un lineero haciendo bloqueos o salida a paz y también puede ser un corredor el corredor incluso podría estar como white receiver estos corredores que están acá los más externos son los que usualmente están acá podemos ver aquí algo dentro del avance que clasificaremos más adelante es que estos corredores que tenemos en el círculo se encuentran en una posición de tres puntos se llama tres puntos porque hay tres partes de su cuerpo tocando el suelo sus dos pies y su mano vemos su espalda paralela al pasto y del otro lado podemos ver a este linebacker este central que se encuentra aquí en una cuestión de dos puntos dos pies en el piso es una posición que también utilizan los corredores dentro de esto vemos como usualmente se clasifican la ofensa y la defensa para hacer el plan de jugadas aquí vemos 11 contra 11 y en diferentes con estos acomodos con estos acomodos jugamos el ajedrez del fútbol americano tan bonito que es aquí yo lo puse como cuadros y círculos pero siempre son taches y círculos qué es un corredor un running back su función principal es ganar yardas y anotar puntos por tierra él se le será entregado ese balón él será entregado ese balón tenemos una posición y llamada porque se encuentra en estos sonidos atrás una formación de la letra y vemos un back adelante este es un pack que es un jugador normalmente fuerte que podemos verlo también que se encargará de casi siempre más bloqueos para que esté muy baja y para que se pueda llevar vemos que esta formación este hombre tendrá que llevar por tierra este balón atravesando esta línea de scrimmage llámese línea de scrimmage a esta línea que forman todos estos primeros normalmente cinco siete alineados y que van a fungir sin embargo un corredor también puede bloquear llámese bloqueo a proteger al core back para que lance su pase o a bloquear a hombres que se encuentran posterior a él con el fin de hacer un hueco para que alguien más lleve la bola ya sea un receptor o otro corredor y que pueda bloquear pero el corredor puede ser tan facético que podría incluso lanzar el balón una jugada de carrera con un engaño y lanzar el balón como vemos es un jugador muy completo el fútbol americano es un deporte que ayuda mucho en la formación de nuestros estudiantes llámese de primaria secundaria liga mayor solían son profesionistas o estudiando una maestría y lo que pretende esta formación es que a través del deporte ellos desempeñen y sean hombres de bien buenos ciudadanos gente que siga en la vida que aprenda cosas y estas las deben por eso en esta plática yo les voy a agregar algunas frases que ayudan a esta parte de motivación a esta enseñanza que apoyará la academia de cada uno de nuestros atletas todos nuestros atletas deben ser jugadores y todos nuestros atletas deben ser estudiantes y estos estudiantes a la vez serán algún día en la vida papás mamás ciudadanos que estén en la vida y por eso nosotros vamos compartiendo filosofías y estas filosofías se las iré mencionando un poquito a través de las presentaciones aquí inicio con esta es aférrate y mantente fiel es decir que crees un objetivo lo plantees y no pierdas ese objetivo no te venzas seguramente mostrarás obstáculos seguramente tendrás cosas en el camino que te atraviesen que te hagan dudar de que este objetivo pueda cumplirse o que tú puedas lograrlo sin embargo tienes que aferrarte a él y demostrarte que esa meta que tú planteaste es sólo un primer paso tienes que ir por más y más para más bueno viene un poquito de lo que es el sistema ofensivo vamos a plantear un sistema ofensivo balanceado un sistema de 50% de carrera este es un sistema ofensivo balanceado eso hace que la defensa no sepa que va la mitad de tus jugadas son fácil la mitad de tus jugadas son carrera es una ofensiva balanceada no quiere decir que sea lo mejor y dependerá del planteamiento del juego desde luego esto es un ideal y dentro de este ideal yo se los presento con el fin de que ustedes puedan observar la importancia que tienen dentro del sistema ofensivo y este sistema ofensivo y esta parte de carreras la mayoría son hechas por estos corredores entonces estos corredores presentan el 50 por ciento de este sistema de ataque ofensivo el 50% bastante será algo muy importante que tenemos que observar es que estos corredores tienen que desempeñar una función específica y también pueden salir entonces como les comentaba su función principal es correr pero también pueden salir incluso lanzar bueno vemos que hoy en día también existe una tercera fase una combinación entre fácil donde la jugada está mandada de tal forma que el coreback tomará la decisión justo en el momento justo en el momento en que un defensivo se mueva él encuentra una ventana observa alguna lectura algo que previamente ya se estudió ese se llama el famoso rp o donde él va a decidir entre lanzar o correr esa decisión la tomará en un momento adecuado dentro de la jugada esto ha sido una vertiente muy buena es de las últimas cosas que juegan en el fútbol americano y que hace que las defensas duden mucho más de qué es lo que está pasando es una nueva herramienta una nueva situación que está sucediendo y te ayuda mucho entonces otra clasificación para este ataque ofensivo podría ser este rp o con la división entre fácil sin embargo aquí mismo el rp o esperamos atendemos a que la mitad de la carrera esto únicamente esto únicamente el documento con el fin de poder observar qué importancia tiene el sistema terrestre dentro de cualquier alta vamos a ver cuáles son los skills que necesita un corredor un corredor necesita disciplina yo creo mucho en la postura de que una disciplina puede más que un talento un jugador talentoso puede ser muy bueno desempeñando las gradas sin embargo cuando un jugador que no es tan grande pero se disciplina es constante estudia va al gimnasio hace sufrir trabaja en algún momento puede ser a este jugador que tiene este talento a un jugador con talento y además disciplinado seguramente siempre siempre podrá estar ahí apoyando a su equipo será el mejor dentro de su equipo otra otra síntesis que necesita tener es un corredor como ya lo explicábamos tiene que pasar a través de la línea de el finish y él sabe que va a recibir el golpe él sabe que van a llegar golpes por todos lados necesita esa fuerza para poder resistir que su cuerpo resista estos impactos estos choques todo el tiempo y también fuerza para poder llevar a cabo ese sprint ese arranque ir una vez otra vez arrancando a máxima velocidad las jugadas de fútbol americano pueden durar tres cuatro cinco segundos descansar diez y otra vez iniciar pues tener estos sprint está lo que necesita tener velocidad no solo una velocidad de arranque necesita una velocidad cambios de ficción en cuanto a acción en cuanto a saber qué está sucediendo necesita ser resistente a los golpes resistente a las situaciones de ponerse rápido estar listo para las siguientes jugadas que lleva a una condición física buena es un jugador que desarrolla muchas llardas si bien un receptor hace trayectorias todas estas largas y todas estos no tienen impactos tan fuertes como lo haría un correo en el que todo el tiempo va a recibir un contacto a menos que sea un touchdown y que no lo toque necesita tener una agilidad un comportamiento dentro del campo puede moverse de un lado a otro para arrancar para darse poder tener esta esta flexibilidad poder entender rápido cómo algo muy muy específico es una visión de campo una visión de campo desde la parte de atrás ya vemos un poco más adelante pero necesita conocer el campo saber en dónde está parado aunque él pueda poder hacer 160 a 180 grados él pueda saber dónde se encuentra dónde está la banda de afuera dónde está en el swing de dónde salió el balón es importante que este corredor lo que sucede mucho es que el corredor necesita quitarse a un defectivo un defectivo que intentará estarlo más cerca de él para poder detener su carrera poderlo cackear, llevarlo, llevarlo al suelo y para esto el cambio de infección necesita fuerza, necesita cierta elasticidad y cierta motricidad dentro de su cuerpo para llevarlo insisto, todos estos kits van de más o menos y más específicos dependiendo de la categoría de la que estamos hablando ya sea infantil o hasta profesional diga mayor bueno, es que una preparación mental me refiero a la preparación mental a este esfuerzo, a estas ganas, a este nivel de superación pero también a la parte de seguir exigiéndose o de no rendir si algo salió mal tiene que seguir luchando por él estar todo el tiempo constante están buscando más y más y más y más tienen que ser inteligentes dentro de los juegos tienen que aprender muchas cosas como vimos en la explicación anterior además de correr ellos necesitarán a veces tener trayectorias de paz a veces tendrán que bloquear tienen que conocer algunos movimientos específicos de las adhesivas saber a qué hombres tienen que bloquear a qué hombres tienen que eludir dónde se tienen que parar y cómo lo tienen todo esto es algo que ellos mismos tienen que ir desarrollando en respecto del intento un espíritu de superación un corredor todo el tiempo tendrá que ponerse y seguir adelante puede tener yardas en contra, yardas negativas y aún así tiene que tener una capacidad especial ellos tienen la oportunidad de llevar el balón y eso puede detonar en cualquier momento una jugada grande un momento en el que ellos puedan detonar el juego cambiar ese momento o cargar al equipo en el camino hoy en día buscamos corredores que no les guste recibir los golpes si bien la ofensiva hay momentos y situaciones en las que este jugador puede dar los golpes no solo recibirlos sino también darlos y eso es un cambio porque nuestros jugadores ahora no reciban golpes sino que los den el defensivo tenga que moverse más rápido y tener unas reacciones más fuertes o perder esa partida una carrera vertical se refiere a buscar un hueco lo podemos utilizar más adelante con mayor detalle pero a buscar hacia arriba siempre ir buscando hacia arriba siempre vaya en post a ganar más yardas a obtener un mejor resultado necesitamos también un hambre de yardas que todo el tiempo quiera ganar más y más yardas que no se conforme con lo que nos está dando sino que busque un poco más yo a veces les digo a los corredores y a los más grandes que cualquiera puede cruzar la línea de script pero que tanto más pueden dar ellos que tanto más puede obtener la línea de streaming se va a dar por los bloqueos de sus otros compañeros pero él que tantas más yardas quiere ganar o tanto más quiere contribuir a su equipo para estos sustancias para acercarlos a la zona de la negocio necesita tener buenas manos buenas manos para el pase cachar, atrapar el balón en diferentes trayectorias en diferentes puntos con buenas lecturas y unas buenas posiciones para ellos poder acercar y tomar pero también necesitan unas manos para bloquear muchas de las veces estos quedan en la parte de atrás a proteger al corredor y necesitan bloquear necesitan hacer una protección de fase para que el corredor pueda encontrar a su receptor pero también necesitan bloquear a los receptores cuando ellos cachan el balón o a los otros corredores cuando ellos necesitan tener estas manos para duchar pase para bloquear tanto protección de pase como alguna carrera y finalmente uno de los skills más importantes es ¿cuánto más me vas a dar después de cruzar la línea de streaming? ¿cuánto más me vas a dar después de cachar ese pase? es lo que tratamos de inculcar a todos los corredores esta hambre de ganar yardas esta hambre de estar ahí esta hambre de ir por más yo te doy una jugada y esa jugada tú vas a hacer con el talento con la disciplina con estas partes que te vamos a ir enseñando vas a provocar que falle en tacleada vas a provocar que no sea tan fácil atraparte que no sea tan fácil derrarte y estas yardas extra nos van a hacer ganar como ven estos skills parecen mucho en realidad no lo es todo y podríamos mencionarnos muchos más que estoy tratando de concretar lo más específico dentro del corredor pero podría provocarse esta cuestión podría ser que pienses que va a ser la verdad es que no la verdad es que necesitas ganas y todo lo demás te lo va a dar el corredor el corredor el corredor tiene que enseñar estas habilidades tiene que enseñar que la empresa tiene que respetar en ti esta si tú tienes ganas si tienes disciplina todo esto se va a hacer entonces yo les digo que la presión es un privilegio si te estamos presionando es porque creemos que puedes creemos que tienes las cualidades y las características para estar ahí o si estás jugando una final como que está lleno es porque es un privilegio jugar ese tipo de partida si tú te estás enfrentando en una situación donde te están visualizando muchas personas es porque estás y mereces tener presión siempre es un privilegio bueno en esta siguiente diapositiva yo les voy a explicar un poquito cómo inicia un corredor a tener la bola como les decía hace ratito en el diagrama el coreback recibe la bola del centro y una vez el coreback tiene la bola vemos el diagrama aquí abajo puede entregar los hermanos el coreback va a tomar el balón y lo va a entregar en alguna posición de campo según la jugada si puse un ejemplo donde el coreback va a hacer el partido de el coreback ir hacia atrás y entregaría de esta manera nuestro corredor iniciaría con un paso al lado contrario y luego trataría haciendo esta entrega que es la entrega más común y es la entrega de mano a mano aquí tenemos el coreback esto es cuando queremos que nuestro corredor se aleje un poco más rápido del centro del campo y queremos que corra bien estas llantas después de este tiempo que se pasa aquí y entrar aquí lo que va a hacer es arrancar inmediatamente la fuerza y el fuerza en evidencia de tiempo no lo alcanzaría lo que hace es adelantarla desprender ese balón para que este tiempo lo ganemos en distancia y vamos a alejarnos de esta caja donde la mayoría de los esperamos tener las alas y también para entregar el pase el pase el pase lateral el coreback del lance de esta forma en la línea paralela a la línea de switch a nuestro corazón se despegará rápidamente puede ser una pinta puede ser directo puede ser ahí algún engaño y después con el trabajo en la parte de esta forma y con el cargo que nuestros jugadores forman en las partes exteriores bueno vemos también la entrega de frente en un pase de frente que tiene las trayectorias habituales donde el coreback hecho atrás y tira hacia adelante el coreback tira hacia adelante puede cachar como sería cualquier un pase de pantalla este pase de pantalla es cuando nuestro corredor se esconde entre la línea como si fuera a bloquear y una vez que los ejercicios cruzan donde se encuentra la parte de atrás la parte de atrás se llama pantalla estamos engañando y estamos teniendo este muro de defensivos vamos a tirar aquí eliminando a estos hombres y lleno hacia adelante es un pase y finalmente un pase para un pase que es cuando el coreback tira el balón hacia adelante como un pitch pero hacia adelante no se aleja sino el corredor va hacia adelante esconde un poco la línea y cruza por enfrente con el acceder de allá empezando hacia ahí en el año una frase que nos llama mucho la atención estos cambios van a hacerse todo el tiempo porque va a suceder el 90% del tiempo el 90% del sistema que registre serán estas entregas y los pasos es importante entonces cada jugada que mandemos tendremos el cambio de bola es importante practicarlo todo el tiempo todo el tiempo porque el balón es lo más sagrado tenemos que buscar mucho más cuando estamos avanzando en el sistema y algo que digo es que los errores son unidad pero no dejes que se terminan que todo es que aquí muchas veces es un jugador un error un combo no van a dar la necesidad no van a notar se queda con esa idea en su cabeza tenemos más jugadas en el juego y si él se queda en esa jugada no se queda avanzando nos dependemos olvidar esa jugada haya sido muy buena o muy mala lo olvides sigas con la siguiente jugada la siguiente jugada tiene que estar listo para ella hay muchas cosas que pensar hay muchas cosas que hacer dentro de la jugada evidentemente en nuestro sistema infantil tratamos de que los niños piensen lo menos posible en cuanto a fútbol en cuanto a estrategia y que ellos traten de desarrollar decisiones cortas decisiones de A o B solo tengan que tomar decisiones muy fáciles y puedan desarrollar su trabajo y podamos nosotros impulsar el curso tiene una mayor responsabilidad y el estudio es mucho mayor el estudio hay que ver opciones A, B, C el curso tendrá que tener un plan de juego donde dependiendo de lo que está haciendo la defensa aplicar ciertas jugadas pero es el corredor o el receptor o el mismo corredor tendrá que tomar la decisión de las cosas que le estamos presentando pero intentamos de igual forma que ellos puedan tomar decisiones en un resumen de las cosas sin embargo pueden existir errores todo el tiempo estás jugando puedes hacerlo bien también puedes hacerlo mal vamos a entrenar vamos a hacerlo así para que todos los días estas cosas no se presenten y lo pongo en esta parte porque aquí es algo que va a ocurrir todo el tiempo si lo estás practicando seguramente será muy natural muy nato y reducirás esta posibilidad de errores pero si se da dejes ahí sigue avanzando seguramente mucho más aquí les presento algunas imágenes de nuestros corredores y una frase muy importante aun cuando les exijo y les pongo que necesitamos más llarras cuánto más puedes dar este esfuerzo por brindar más de lo que tienes cuantas te abras más cuantas más también tiene que ser muy claro que el balón es lo más importante y eso no te va a hacer arriesgar este balón por una rama necesitas tener siempre una muy buena protección del balón eso es algo que se entrena algo que debes pulir todo el tiempo todo el tiempo que estás subiendo todo el tiempo que estás actuando dentro del campo es proteger es algo que debes practicar debes hacer para que ya de nuevo esta parte sea clara no sea como una protección aquí hay diferentes puntos pues aquí una taqueada abajo y el jugador está protegiendo el balón es lo más importante puede recibir el impacto puede motivar el presupuesto que está entrenado para ello y hay técnicas para evitar poder defender hacia el frente sabiendo que van a llegar de un lado o de otro el balón del balón aquí mismo cuando intentas ganar una llama lo vas a hacer lo vas a hacer esa parte si tú ves hay muchos problemas hay peligro aquí cuando la están listos el balón serán una inversión aquí un punto importante es que el colectivo no pegue el balón el colectivo tiene muchas cosas que comentar más adelante de su explicación por eso pero el nuevo está bien el lo vas a hacer es que el lo vas a hacer es que el lo vas a hacer lo que va a hacer es únicamente sentir el balón sus ojos están viendo cómo está reaccionando la defensa cómo se están moviendo estos lineales es que los tantos tienen que dar entonces estos siete no lo vas a hacer aún sin dar y eso solo se hace todo el tiempo hay eso sí se cambia este balón y aquí bastante y eso no seguro de esta manera, dando la mayor, la menor libertad posible de ese campo. Que no puedan hacer un golpe y que ese valor se les pueda protegerlo lo más posible y enseñar el menor número de ganas posible. Vamos a ver algunos drills que podemos utilizar, esos drills pueden ser de partiles hasta profesionales. Algo importante que tenemos que hacer es el manejo de pies. Nuestros corredores tienen que estar listos para hacer cambios de visión, arrancar, mover sus pies todo el tiempo, si están jalando. Tienen que ser, todos estos drills serán orientados a que los movimientos dentro del campo, ya como tenemos, no en el entrenamiento, en el campo, en el día de juego, todo esto se van a dar, ellos ya lo hagan por dinero, lejos. Entonces, ¿qué necesitamos que tengan? Manejo de pies. Lo voy a gustar mucho presentarle a algunos de los clubes, como lo que tenemos nosotros, es la presentación de COVID, tenemos el material listo para que presentar la presentación de los clubes, pero la gente es lo más gráfico posible. Aquí tenemos un manejo de pies Obviamente la protección del balón Yo les sugiero que la protección del balón Y el manejo de pies Se ha aplicado en todos los riesgos Por lo menos los profesores Deben tener esto todo el tiempo El manejo de balón Todo lo que hagan Inclusive podrías hacerlo dentro del warm up En su calentamiento Puedes tener ahí el manejo del balón Ellos se acostumbren a cargar este balón Y de repente estarles atorbando Estarles pegando para que estén listos Y sean reactivos Que no sea algo que ellos tengan que pedir Manejo de pies y protección del balón Yo lo ensejo Que los mezcles con todo Misión de campo Eso puede ser los unos Puedes poner ahí situaciones En las que ellos tengan que ver Y tomar decisiones ¿Qué pasa si este hombre se acorde? ¿Qué pasa si este hombre se mueve? Primer nivel, segundo nivel Y que ellos puedan observar Cómo tienen que ir progresivamente A un instante de trabajo Y evidentemente conocer Qué es lo que puede suceder Eviamente Y ya en el desarrollo de la jugada Ellos irán delimitando Qué es lo que sucede A través de los huevos Saber qué pasa Cuando tenemos un puente 30 Un puente 40 Cuando nuestro hogar hace caja Cuando van a hacer una trampa Aquí van a tomar Y cómo van a hacer Es importante Y este ritmo se logra Si sabemos Qué pasa si vamos a hacer Y cómo lo vamos a hacer Entonces esto nos lleva también Al arranque Estos pasos iniciales Es Diferente correr Las cosas Y tendremos diferentes pasos Dependiendo de la Les mencionaba hace ratito Carreras por el centro Tendrán un arranque diferente A las carreras Que van por fuera O si vamos a recibir De mano a mano O si vamos a hacer Un show Lo mismo que tenemos que tener Para esta cifra O con el bloqueo de la línea Que podamos nosotros también Ayudar a la línea A acomodar A la cifra Poder ponerla Y eso poder acomodarlos Y ponerlos Como más nos convenga Esos ritmos Esos arranques Este paso inicial Es súper importante Hay que practicar La regulación De la velocidad Es un poco Del Te lo mismo Que estamos aquí Comentando Eludir al rival Una vez que tú Ya llevas el balón Que tú ya tienes Ese balón Ya te fue Convegado Ya te fue lanzado Tú tienes que eludir Hay muchas veces Que las cosas Están diseñadas Para que te dan Uno a uno Entendiendo que el profesor Tenga la capacidad De quitarse A un hombre Y para eso Existen Muchas herramientas Muchas herramientas Que vamos a Trayectorias de fase Cómo las vas a desempeñar Cómo las vas a hacer Qué tienes que hacer Dónde te tienes que parar Todo esto Hay que practicarlo Hay que hacerlo Dentro del campo Y para esto Existen Muchos El manejo De las pantallas Estos son Específicamente Jugadas de mucho ritmo Como les comentaba Una pantalla Es cuando Dejas pasar A la defensa Que van a ataquear Al correo Para que eso suceda Tienen que Tienen que Tener tiempo Ellos tienen que Creer que El cortador Deja Que le pasó Demasiado Si el cortador Va a ser Y después Colocarse Es un ritmo Pero también En las carreteras También Estamos Pegando Una zona Donde Sabemos Que hay que ser Rápido En nuestro centro Y llegamos Inmediatamente Cuando tenemos Que Acomodar Una defensa Con ser Asperado Contrario Y regresar Con el diagrama Bueno Nuestras salidas Un poco Hacia Donde voy Como voy Que inicia Que sale El fundamento El Paso El Paso De valor Que nuestros Pienes Estén paralelos Que no De donde vamos De donde no Esto es Muy importante Y mucho más En los días Infantiles Nos hemos encontrado A largo del tiempo Y en las programas Grandes Hay algunas Difficiencias En este aprendizaje Hay algunos coaches Que enseñan cosas Que hoy ya no se utilizan Es muy importante Que estos fundamentos Estén actualizados El fútbol Hoy en día Ha cambiado mucho Ya no se puede Como antes Por mencionar Un ejemplo Antes El balón Se tomaba Con dos manos Y a una especie De caja Ahora Ni siquiera Para entregarnos Ahora Recibimos el balón De esta forma Y el balón Se lleva En pecho Esas protecciones Hacen diferencia Y cuando Estos fundamentos La deficiencia Es más difícil Caminar Con más grande Es el atleta Una vez Que ya estás En una edad Después de los 18 O 20 Ya lo aprendiste Durante tantos años En la forma Es muy difícil Cambiarlo A veces Muchos corredores Tienen el tic De dar un pie cerrado Para arrancar Hacer adelante Esto nos pierde Unos segundos Muy valiosos Cuando tenemos Un arranque Es contar directo Es una herramienta Que se utilizaba Sí Pero quizá Ya no Ya no sea tan productiva Y así Definitivamente Es fundamental Para leer No estar viendo La vida periférica Que nos ayude A leer Lo que está sucediendo Antes de que Salga la bola En fin Estos fundamentos Son la base Si lo vemos Hasta el Profesional Todos los fundamentos Pueden hacer Cambio Hay situaciones Específicas En el fútbol americano Donde Un jugador Una defensa Saben exactamente Que vas a correr Qué tan disciplinado es Que puedas correr Cuando todos saben Que vas a correr O que vas a lanzar Cuando todos saben Que vas a lanzar Pues depende de esto De esto Lo hace bien A mujeres ¿Pan qué jugada Vas a lanzar? ¿Qué pasa? Necesitamos entrenar La fuerza explosiva Que los resistan Los impactos Que los resistan Los golpes Que la máquina Que puedan Una vez Estar en un campo abierto Detonar El speed máximo Eso necesitamos Que sepan Qué va a pasar Antes de que el balón Estar Obviamente Tenemos Bloqueos De pase Projeción De pase Y bloqueos De cambio Bloqueos Ayudando A los Otros corredores Un corredor Puede ser Es mucho El trabajo Que hacen Los power backs Los slots Los wings Para poder ayudar Un poco No quiero decir Que es lo único Que hagan Pero De las principales Pueden Enternar situaciones De juego Que ellos estén Conscientes De dónde estamos Si necesitamos Parar el reloj Si necesitamos Que el reloj avance Si Lo que queremos Es que tengan Una protección Y no importa Cuántas de los avances Solo que no Pierdan la bola Diferentes situaciones Que puedan Para que ellos Dentro del juego Sepan Necesitamos Practicar Saludos Como vimos En las máquinas Hacer estos Estos trincos Tienes que entrenarlos No sea algo Que sea natural O que lo puedan hacer Porque puede haber Muchas cosas Puede haber Impactos arriba Puede haber Los combos Puede haber Una lesión Al caer Puede Estar en riesgo Cuando está Con los pies En el tiempo Si está entrenado Es muy factible Y una herramienta Muy Dentro del mismo Las caídas ¿Cómo Tasear? ¿Cómo recibir Una taseada? ¿Cómo poder caer? ¿Cómo no perder El balón? ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo caer Después de este Inconstruir Un sin un Y de las cosas Más importantes Es ¿Cómo voy a tomar La decisión? Un buen coach Lo que hace es No tiene un control Como lo haría Alimad Tú ya le enseñaste Y el jugador Tiene que desarrollar Lo que ya aprendió Esa toma de decisiones Es lo que tú Ya practicas No practicas No va a tomar La decisión No manques Lo que no No juegues Lo que no Te pones A tu jugador En una desventa Lo que tienes que hacer Es que tomes Las decisiones De las cosas Que tú le enseñas Que él tenga Un universo pequeño Para tomar Esas decisiones Que los de Esas Universo Para eso Necesitas De las cosas De las cosas Que él sepa Qué y por qué Y aquí hay una frase Que me gusta mucho El crecimiento Tiene lugar Cuando estás Fuera De tu zona De confort Y tú ya Todo lo sabes Tienes un jugador Que no necesitas Saber nada Si eres un coach Ya todo lo sabes Si eres una persona Que está cómoda En donde está En donde está En donde está En donde quiere más No vas a aprender Nada Quizás es el mejor En ese universo Pero tienes que probarte Con otros Tienes que probarte Con otros Tienes que aprender Más Y entre más No es que más Sepas Sino que más Puedes compartir Más Con el Tienes que Es una frase Que me gusta mucho Y que intentamos Llevar A nuestros Chavos Para que ellos Lo apliquen En su vida Ya de mañana El fútbol Americano Se va a acabar Y que haremos Que ellos Estén listos Para enfrentar Su día a día Bueno Herramientas Que tienen Estos Corredores Herramientas De bloqueo Ya me dicen Bloqueo A esas Protecciones Es un bloqueo Hacia afuera Donde quiere Es que En donde Para que pueda Entrar Una carrera Que viene Ya dentro Hacia afuera Para pasar Por ahí O sea Otro bloqueo Muy utilizado Es el campo abierto Es mucho más difícil Cubrir a un hombre Cuando va a tardar En llegar al balón Y tú estás Frente de él Y necesitar Un espacio Muy grande Es mucho más Es un bloqueo El campo abierto Las protecciones De plástico Cuando queremos Tener a tiempo Tienes que saber A veces Entra un hombre Pero cambia Escuchada con otro Tenemos que saber Quién va a tomar A quién Y ahí Necesitamos Mucha comunicación Esta línea Va a tomar Unos bloqueos Tendremos ciertas Reglas Estos llamados En los que Ya Realmente Que se hacen Todas las bolas Sabemos Qué va a pasar Y aquí Voy a tomar De dentro O de afuera Voy a tomar Al linebacker O al Lens Vamos a saber Y estar comunicados Es importante Este paso Y otro bloqueo Es cuando Necesitamos Posicionarnos Dependiendo De lo que suceda Con la defensa Necesitamos leer Cómo se mueve Y entonces Ya actuar A veces En el Path Protection Por ejemplo Nos acercamos A un punto Y desde ese punto Leemos lo que sucede Vamos a bloquear Al que Si vamos a salir Vamos a bloquear Al hombre Que nos encontremos En cierto camino Y a ese hombre Es el que vamos a tomar Pero previamente Tenemos el conocimiento De a quién es Al hombre Al que vamos a bloquear En liga mayor Intentamos darles números Decimos Hasta nombres ¿No? De quién es Cómo es Cómo se mueve Normalmente Se mueven De tal manera Y reaccionan Así A la situación Ya puedes saber A quién tendrías Que bloquear En cierta situación Este bloqueo Creo que es El más difícil Pero también Puedes sorprender Cuando la defensa No te espera Está a lo mejor Viendo otra cosa Y tú Apareces De repente Cuando está Y los bloqueos Como receptor Como Nos comentaba Un Este Un corredor También puede ser Receptor Cuando sale Como receptor Puede enfrentarse A este hombre Un poco Hacer lo que era El campo Bien Este bloqueo Lo va a hacer Buscando a su hombre Esperándolo Quizá engañándolo Un poco A que va a salir Una trayectoria Para quien se volquee Le dé la espalda A la bola No sé Para qué es carrera Y entonces Tomarlo Este bloqueo Pues ya Los pasos iniciales Que les comentaba Hace un momento Tenemos Todos estos pasos Tenemos pasos frontales Cuando estamos directamente A la bola Tenemos pasos laterales Cuando queremos Desprender O despegar un poquito Y separarnos Un paso Hacia el otro lado Puede o no Estar nuestros hombros Pararlos a la línea O Un paso abierto Es cuando entonces Ya Desplazamos De esta forma Para tener Quizá una mayor El step back Yo en particular He tratado de eliminarlo Pero es que No hacemos un paso Hacia atrás Tratando de perder Un tiempo Yo preferiría A veces Y depende mucho De la defensa Y del comportamiento De esta De este movimiento Del corredor Muchos son reactivos Y reaccionan A este primer paso De corredor Este step back Es el paso Hacia atrás Para poder arrancar O perder un tiempo Hacia donde vamos El crossover Son los pasos cruzados Dependiendo de la jugada Y un poco De los que están El counter step Es un paso contrario Y también podemos Tener un paso lateral Y de ahí Vamos a contar Hacia la línea Hacia el punto De ataque Yo lo que Intento hacer Con los corredores Es que ellos Den tres pasos El primer paso Me voy a colocar Ya sea Para la entrega Del balón O para Mi trayectoria O cualquier situación Que se lleve En el segundo paso Voy a recibir el balón De mano De abajo Voy a Y mi tercer paso Ya tengo que leer Y tomar una decisión Del punto de ataque Ese punto de ataque Puede o no Estar fijo O depender del movimiento De la defensa Ahorita más adelante Vamos a ver Ahora hay más de tiempo Para poder ver Necesitamos tener Conocimiento del sistema Si tú le vas a esta herramienta El corredor va a estar seguro De lo que va a hacer Y cuando esté en el campo Solo va a desempeñar Sus cualidades Si él está titubeando Si no está seguro De qué va a hacer Seguramente El 50% De sus características De sus cualidades De estas cosas positivas Que tiene No nos la va a dar El 50% Van a quedar fuera Porque está concentrado En otras cosas No está seguro De lo que va a hacer Entonces Si tiene un conocimiento Del sistema Puede hacer una prelectura Una vez colocado Él puede ver Sin cambiar su lista Sin dar tips Puede darse cuenta De lo que está ocurriendo Y de lo que va a suceder Entonces Él puede tomar Unas mejores decisiones Cuando Bueno Aquí Técnicas de evasión Un poquito Lo que ya les decía Ya que tienes El balón En tu poder Y ya te encuentras Frente a un hombre ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer El safety farm Es un muy famoso Lo vimos con El corredor De Tennessee Es poner tu mano Y intentar alejar A este posible taqueador El punto Es esta parte Del casco Pero puedes estarlo En un hombro En una parte Donde puedas desbalancear Y que él te haga la fuerza Y poder consumar Es un cambio de dirección Cuando tú En tu carrera Vayas cambiando de dirección A modo de que No puedan atraparte No puedan llegar Aquí En una trayectoria Fija Un spin Es un giro Cuando tú puedes girarte 160 grados 160 Hacer un cambio De dirección En el que tengas Un pivote Y ese pivote Provoque Este giro Vamos a verlo Hay step Es levantar rodillas Ir con fuerza Hacia adelante Jump cut Es saltar De un lado a otro De forma lateral Y un forward cut Es cambiar Con ambos pies Y técnicas de evasión Como receptor So sit down Out Slap Rip Swim Diferentes De respeto Puede pasar Rápido Y Y aquí Una frase De George Halas Es Nadie que ha dado Su máximo Se ha arrepentido De ello Independientemente Del resultado Nosotros contamos Ganes o no El partido Ganes o no Cuando Escorza Si tú Diste tu máximo Si te esforzaste En el campo De entrenamiento El día del juego Era el reflejo De eso Y si ese día Das por Seguramente Los 11 Que están dentro Están sumados Independientemente De que se mande Una buena o mala Jugada Vas a ganar Si tú das tu máximo No te vas a arrepentir Del resultado Y eso Está comprobado Y eso Queremos que lo transmitan En el juego En el campo Para que lo lleves A tu vida diaria Y en la filosofía Puedas ascender Más allá De lo que es El deporte Bueno Aquí Tomé Una imagen En el que Podemos ver A nuestro Para nosotros En boom Más Es un power map Y un resultado Además Además En la línea Pueden Desarrollar Pueden Desarrollar Pueden Desarrollar Esta es Un poco La visión De lo que es De lo que es Un factor En la parte Atrás Lo que quería Que hubiera Un poco La visión De lo que es Y Él sabe Que van a llegar Golpes Por todo Que sale Y Vaya Un bloqueo Y Avanzas ¿Qué pasa Con las yardas Negativas? Es cuando El jugador Está creado Atrás De donde Está el balón El balón Inicia En esta posición Y las yardas Negativas Es cuando Está creado Y este Hombre Es muy Bueno Tenemos Un disparo Que nos Entra por acá Repentinamente Y nadie Lo toma Tomarán A este Y aquí Lo que Intentamos Hacer Es que Nuestro Corredor Tenga Yardas Negativas Que pueda Tener la habilidad De quitarse Ese hombre Con estas herramientas Que mencionamos Anteriormente Ellos puedan Hacer Que estas yardas Negativas Sin importar Por donde Entró A quien Le fue O Que es lo Que está sucediendo Él tenga Esa capacidad De ver Lo que está sucediendo Tiene una vista Periférica De todo Y puede Verlo A veces Es muy difícil Porque cuando Entregan el valor Ya está encima Esperamos Que eso No suceda Pero si fuera El caso Él tiene que Hacer Por No tener Que hablar De la habilidad Entendiendo Siempre Que las autoridades No Otras De Y aquí Viene la frase De Los ganadores Nunca se rinden Y los que se rinden Nunca van Bueno Aquí Voy a Enseñarles En tres fotografías Vamos a Verlas De arriba Hacia abajo Vamos a ver Cómo Inicia Nuestra trayectoria De este Correo Estamos viendo Los Green Ray Packers Y un bloqueo De K De este hombre Que se encuentra De este hombre Inicia De un paso frontal Su primer paso Va hacia adelante Segundo paso Recibe el balón Tercer paso Toma una decisión Pero cómo va a decidirse ¿Qué es lo que tiene que ver? Es de inicio Tiene que buscar Y en la segunda fotografía De abajo Vemos Cuadro Cuadro uno Representa Este gap Está abierto Tiene que ver La pierna De este hombre Tiene que ver La espalda Intentado Del otro lado En el otro cuadro azul Del lado izquierdo Vemos Como estos dos hombres Están desplazando A sus dos Probables Saqueadores Defensivos Hacia afuera Y en el otro El hombre Puede ser el más peligroso Ya que Hacia donde Está dirigiendo Este hombre Más peligroso No está dando Una espalda No está Seccionando Hacia la derecha O hacia la izquierda Por lo tanto Nuestro corredor En este momento Toma la decisión De correr Entre estos dos Los hombres Aquí Desprende El movimiento De artística La carrera Vertical Y aquí Vemos entonces La decisión En su tercer paso Primer paso Me coloco Hacia donde Tengo que recibir La bola Segundo paso Recibo el balón Tercer paso Ataco El punto de El punto Ataca El punto Al que yo Me voy a Y es así Como Desarrollo Todo esto Sucede En segundos Y está Lo que Decidimos Aquí Un siguiente Ejemplo Es Una jugada Por fuera La que vimos Histórica Fue Una jugada Por dentro En la zona Aquí vamos a ver Una cos Una pitch ¿Qué es lo que hacemos? El balón Del centro El corredor Inmediatamente Se desplaza Hacia afuera Segundo paso El segundo paso El segundo paso El corredor El Saben previamente Estos hombres Irán A bloquearlo Pero Nuestro Corredor Irá a bloquear Al hombre Más importante Al hombre Que va Hacia afuera Este es el bloqueo Creoritario Los demás Están tomando Hacia afuera Y eso Nos permitirá Una vez Que el corredor Recibe el balón Observa Estos bloqueos Y él Tomará Una decisión Cuando sucede Su tercer paso Y él Sabe Que no puede Correr Tiene que Correr Y aquí Elegir un hueco Entre estos Los otros Aquí En esta jugada De Carol Sifras Que El hombre La habilidad De ir a secundar Los campos Largos Lo que ya no se ve En las imágenes Estos Va a quedar uno a uno Contra este hombre Y aquí Tendrá que usar Sus técnicas De oración Este es el comportamiento De nuestros corredores Un poquito De lo que tienen que hacer Y lo que tienen que leer Ya en el desarrollo Voy a ponerle Unas pequeñas clips Creo que todavía Tenemos un poco de tiempo Voy a tratar De hacerlo rápido Para Bueno Aquí Vemos a Nuestro Nuestro Corredor El disco Ya La bestia Recibe el balón De mano De su prueba Y esto La formación Escopeta Así que Lo que No 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 Esta decisión, aquí, ahorita en otra forma. y 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 vamos a ver una jugada diferente ya sin tanta presión no teniendo el touchdown en la espalda ya al contrario y aquí vemos una formación con tres corredores y 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 pues con eso me despido mi nombre es estar barrera con mi correo electrónico una plática muy rápida me hubiera gustado dar más miles más herramientas de trabajo con los colegales me pongo a la orden para poder porque ustedes estamos muy abiertos a compartir ya muchos ya ya sé infantil juvenil intermedia mayor profesional vamos a la orden para poder esto es todo despido muchísimas gracias gracias a la dirección general del deporte universitario por el espacio esperamos que te haya salido en mucho muchas gracias y hasta pronto la 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 y la la